Música Muy buenas noches, estimados amigos, estamos a la espera del más esperado Música Llegó Ismael Rivera Jr., nuestro invitado Música Hola, ¿qué tal, Marlo? Que tú creías que yo no venía y aquí usted me ve Música Pensábamos que ya no venías Música 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 Así es, nunca es tarde cuando la dicha es buena Y en la próxima hora Llegó la hora de ver, te voy a poder asustar ¿Qué quieres decirle a Panamá? Ya llegó el que tanto esperaban Es verdad que es un placer estar aquí y compartir contigo nuevamente Siempre es un placer estar en Panamá, ustedes son una gente tan maravillosa Gente bendecida de Dios Que me hace sentir honrado Con el recibimiento que me dan y el trato que me brindan Y me hace sentir preñado de la alegría ¿Quieres decirme algo a mí antes de empezar esta entrevista, Marlo? Cierto, ambas cosas, ambas cosas son ciertas Brindaba antes de que llegaras Siempre el ron sublima mis oídos por la buena música Este es un ritmo sublime Que sale del corazón Óyelo Y mi abuela lo cantaba Cuando estaba en el foco Si sale del corazón ¿Qué crees que es lo más importante para cantar? Para cantar Sencillo entonces Es cuestión de buscarse dos palitos Marcar la clave Y sentimiento tú ¿Se puede así? Mmm Entonces no es tan fácil ¿Qué se necesita para entonar ese lelololai? Afinación Muy buena pronunciación La cadencia del sabor Conocimiento profundo Porque cantar o no cantar En el campo es diferente Entre medio de la gente Cantar bien O no cantar Bueno, aquí tenemos un sinnúmero de preguntas Recibidas por Twitter, Facebook, email y Whatsapp De los miles de seguidores que tienes en Panamá Especialmente en Portobelo, Chorrillo Y aquí en Balboa Mi amigo Rey Mi loquero favorito Doctor Díaz Ah, qué bien Nuestro amigo Rey Qué bien, qué bien Acompañado de grandes amigos Y nuestras señoras Y demás, tú sabes ¿Qué te parece si iniciamos con las preguntas del público? ¿Por qué te dicen el heredero? Es que cuando un rey fallece Su príncipe hereda su reino entero No hay duda Pero no solo es cuestión de herencia, supongo ¿En qué montas tú tu clave? Oye, que te canta maero Yo soy el heredero Canto encima del cuero Por eso vivo y te digo a ti Bueno, tiene que ser así porque No sabemos de los hijos de Tito Rodríguez De Benny Morey Rolando la serie Héctor Lavó Cheo Feliciano ¿Surges tú al azar? ¿O tu padre te dio algún consejo? Él me decía maero Debes de buscar lo tuyo No te parezcas a nadie Que la clave está contigo Cantale a los pueblos Cantale a la raza Y a la libertad ¿Pensaste alguna vez En igualarlo? No es que lo quiera igualar Ni tampoco competir Pero orgulloso Sus pasos se deben seguir Ah, ok Seguir sus pasos ¿Es por eso lo de Segunda generación? Hay más preguntas relacionadas Con tu padre El sonero mayor Bueno, al llegar a este pueblo Siempre me tratan de una manera tal Que yo no puedo menos que Darle las gracias a Dios Primero que nada Y luego hasta a cada uno de ustedes Los panameños Por el cariño que siempre Le brindaron a mi padre Y nos brindan a todos los amigos Hermanos puertorriqueños Que llegamos a su país Y el que me tratan a mí No es menos que Maravilloso, excelente Yo lo que te puedo decir Es que Los zapatos me quedan grandes Tú sabes El viejo era una persona única Un ser humano excepcional Pero hacemos lo que se puede Dentro de los méritos que nos corresponden Que no son grandiosos Trasemos de ser los más humildes En ese sentido Porque somos solo Un negrito más en la fila Pero de verdad que Es honrado De poder darles un poquito De ese cariño Que ustedes le dieron a mi padre De devolvérselo Con crece Porque ustedes se lo merecen Sobre Madero ¿Cuál es la opinión que tienes tú De tu padre Como sonero? Ya que mencionamos al sonero ¿Quieres Quieres decirnos Como un banchero? ¿Y tú cómo cantas Maelo? Te repito a mi canción Que yo también Llego primero Cuando hago sonero El cuero Porque también Soy Maelo Aquí hay una pregunta Acerca del combo De Rafael Cortijo Reconocido entre los pioneros Y revolucionarios En el mundo De nuestra música ¿Cómo lo valoras tú? La historia de un grupo Era algo peculiar Especial Que tiempos aquello Como usted en Puerto Rico Y Nueva York Y en América Latina Que a todo Todito Puso a gozar Vaya Tremendo vacilón Ha de haber sido ese combo ¿Va Maelo? Como vacilaban los negros Aquello mi hermano Te dijo Cuando al pared Llegaban Maelo Haznos un recuento De algunos éxitos De tu padrino Cortijo Pero hazlo A tu manera Hay otra pregunta Aquí interesante Hay un personaje Que sin duda alguna Marcó a los Rivera Con su alegría Y su canto Doña Margot Estoy en lo cierto Recuerdas algunos temas Que ella compuso Ay Doña Margot Margarita Rivera ¿Hay alguna canción Que cantara Especialmente para ti? Tocitlito Coto Que tocó Tocitlito Coto Tocitlito Coto Que tocó Tocitlito Coto Tocitlito Coto La canta va subiendo Doña Margot Tocitlito Coto ¿Qué torture es que nosotros Tocitlito Coto ¡Gracias! Tocitlito Coba